Música Hola, hoy os traigo para hacer tomates al horno Mirad, os digo los ingredientes Yo voy en esta ocasión a hacer dos tomates Entonces, veis, vamos a hacer cuatro partes, cuatro trozos de queso musarela Este lo compro en Mercadona, que va en su líquido Como siempre os digo, luego guardáis el líquido para hacer un bizcocho Yo ahora lo he colocado aquí, pero luego lo voy a colocar en una fiambrerita porque aún queda queso Orégano y unas anchoas Entonces el tomate lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad Primero le vamos a quitar esta parte Que luego también nos hará de base Para que no se mueva el tomate Cortamos por la mitad Estos se hacen al horno, pero yo los voy a hacer en la seco frío Que también hace de horno Ya tenemos cortadito el tomate Le ponemos la musarela encima Ay que rico, que raquedito, que os traigo una guarnición El orégano Así, a gusto Le vamos a poner una anchoita Bueno, dos anchoitas Riquísimo y fresquito plato Aunque sea en el horno Fresquito plato Ahí tenemos ya Los tomatitos preparados Más rápido imposible Ahora lo vamos a colocar Aquí en la bandejita Lisa que hay en la seco frío Con papel de horno Que he mojado previamente un poquito Para que se pueda moldear Los colocaremos así Y elegiremos menú manual Ahí, confirmamos arriba a la derecha Elegiremos diez minutos Puesto que trae cinco, cinco toques Y grados le vamos a poner Ciento noventa grados Lo hago así a toquecitos Pues para la gente que me comenta Que es ciega Y se guía por el oído Y ya está De aquí diez minutos Os enseño estos tomatitos Han pasado siete minutos Y bueno Estos tomatitos ya están No le hace falta Los diez minutos Ya están, nada más Aquí ya están hechos Ahora nos emplato Y os enseño Qué pinta que tiene Y aquí tenéis los tomates Al horno Con musarela Orégano Y anchoitas Mirad qué guarnición más rica Yo lo voy a acompañar Los pongo de acompañamiento Para un trozo de pechuga A la plancha Incluso solos Una rica cena Bueno pues aquí tenéis Una receta Riquísima Muchísimas gracias Y hasta la próxima receta Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Dadle al dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Le bajo Aquí en la cajita de información Él es mi número de móvil Y comentad Sobre todo comentad Venga Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!